9. Cálculo Este primer ejemplo de cálculo para mil litros de solución es simplemente para mostrar el método. No se trata de un caso real ya que se está considerando que el agua es desmineralizada y no contiene ningún elemento que tengamos que compensar en las operaciones. Nos basaremos en la solución universal de Steiner y para el cálculo utilizaremos regla de 3 sencillas y los pesos moleculares. Comencemos con los cálculos. Comenzamos con el calcio. Este está disponible en el nitrato del calcio y su peso molecular es de 164. Un mol de nitrato de calcio pesa 164 gramos y aporta 40 gramos de calcio. Y calculamos la cantidad de nitrato de calcio para aportar 183 gramos de calcio. X es igual a 183 por 164 entre 40 da 750.3 gramos de nitrato de calcio. Por lo tanto, se requieren 750.3 gramos de nitrato de calcio para completar 183 partes por millón de calcio. Continuamos con el nitrógeno disponible en el nitrato de calcio. El peso molecular es de 164. Un mol de nitrato de calcio pesa 164 gramos y aporta 28 gramos de nitrógeno. Empleamos 750.3 gramos de nitrato de calcio y buscamos la cantidad contenida de nitrógeno. X es igual a 750.3 por 28 entre 164 da 128.1 gramos de nitrógeno. Entonces, 750.3 gramos de nitrato de calcio aportan 128.1 gramos de nitrógeno. Necesitamos todavía 39.9 partes por millón para alcanzar las 168 requeridas. Seguimos con el nitrógeno y el potasio. Estos están contenidos en el nitrato de potasio y su peso molecular es de 101. Un mol de nitrato de potasio pesa 101 gramos y aporta 14 gramos de nitrógeno. Calculamos la cantidad de nitrato de potasio para aportar la cantidad de 39.9 gramos de nitrógeno. X es igual a 39.9 por 101 entre 14 es igual a 287.85 gramos de nitrato de potasio. Ahora calculamos la cantidad de potasio que aportan 287.85 gramos de nitrato de potasio. Hacemos el cálculo tomando en cuenta que 101 gramos de nitrato de potasio aportan 39 gramos de potasio. X es igual a 287.85 por 39 entre 101 da 111.15 gramos de potasio. Entonces, 287.85 gramos de nitrato de potasio aportan 39.9 gramos de nitrógeno y 111.15 gramos de potasio. Y necesitamos todavía 115.85 partes de potasio. Calculamos ahora el potasio y el fósforo presentes en el fosfato monopotásico. Este tiene un peso molecular de 136. Un mol de fosfato monopotásico pesa 136 gramos y aporta 39 gramos de potasio. Necesitamos aún 115.85 partes por millón. Hacemos el cálculo. Y tenemos X es igual a 115.85 por 136 entre 39 da 403.98 gramos de fosfato monopotásico. Ahora vamos con el fósforo. Utilizamos 403.98 gramos de fosfato monopotásico y buscamos calcular la cantidad de fosforo presente. Tomamos en cuenta que 136 gramos de fosfato monopotásico contienen 31 gramos de fosforo. Entonces, X es igual a 403.98 por 31 entre 136 da 92 gramos de fosforo. Podemos notar que estos 92 gramos de fosforo sobrepasan la cantidad requerida de 31 gramos en la fórmula. Y también se encuentran fuera de los rangos de necesidades nutrimentales. Tenemos que ajustar las cantidades de nitrato de potasio y de fosfato monopotásico. Calculamos nuevamente la cantidad de fosforo incluida en el fosfato monopotásico. Un mol pesa 136 gramos y aporta 31 gramos de fosforo. Esta es la cantidad exacta para aportar las 31 partes requeridas. Para el potasio, un mol de fosfato monopotásico contiene 39 gramos de potasio. Necesitamos aún 188 partes para aportar con el nitrato de potasio. Ahora calculamos el nitrógeno y el potasio contenidos en el nitrato de potasio. El nitrato de potasio tiene un peso molecular de 101. Un mol de nitrato de potasio aporta 39 gramos de potasio y necesitamos aún 188 partes por millón. Hacemos el cálculo. Y tenemos X es igual 188 por 101 entre 39. Da 486.87 gramos de nitrato de potasio. Seguimos con el nitrógeno. Usamos 486.87 gramos de nitrato de potasio y calculamos ahora la cantidad de nitrógeno presente. Tomamos en cuenta que un mol de nitrato de potasio pesa 101 gramos y aporta 14 gramos de nitrógeno. Necesitamos aún 39.9 partes por millón. Entonces, X es igual a 486.87 por 14 entre 101. Da 67.48 gramos de nitrógeno. Entonces, 486.87 gramos de nitrato de potasio aportan 67.84 gramos de nitrógeno. Estas sobrepasan las partes requeridas, pero siguen dentro del rango óptimo de necesidades nutrimentales. Continuamos con el magnesio. Este está disponible en el sulfato de magnesio, cuyo peso molecular es de 120. Un mol de sulfato de magnesio pesa 120 gramos y aporta 24 gramos de magnesio. Y hacemos el cálculo para determinar la cantidad de sulfato de magnesio que aporte las 49 partes por millón requeridas. Entonces, 245 gramos de sulfato de magnesio aportan 49 gramos de magnesio y también una cantidad de azufre que veremos a continuación. El azufre está disponible en el sulfato de magnesio y tiene un peso molecular de 120. Un mol de sulfato de magnesio pesa 120 gramos y aporta 32 gramos de azufre. Y hacemos el cálculo para saber la cantidad de azufre contenida en 245 gramos de sulfato de magnesio. Tenemos a X es igual a 245 por 32 entre 120 es igual a 65.33 gramos de azufre. Entonces, 245 gramos de sulfato de magnesio aportan 65.33 gramos de azufre. Necesitamos todavía 1.67 gramos para cubrir el requerimiento. Este también se encuentra en el sulfato de manganeso, de zinc y de cobre que usaremos a continuación. Para el manganeso, disponible en el sulfato de manganeso que tiene un peso molecular de 151. Un mol de sulfato de manganeso pesa 151 gramos y aporta 55 gramos de manganeso. Calculamos la cantidad de sulfato de manganeso para aportar 1.97 gramos de manganeso. X es igual a 1.97 por 151 entre 55 da 5.4 gramos de sulfato de manganeso. Y esta cantidad de 5.4 gramos de sulfato de manganeso aportan a su vez 1.14 gramos de azufre. Continuamos ahora con el zinc que está disponible en el sulfato de zinc. Este tiene un peso molecular de 161. Un mol de sulfato de zinc pesa 161 gramos y aporta 65 gramos de zinc. Calculamos ahora la cantidad de sulfato de zinc para aportar 0.11 gramos de zinc. X es igual a 0.11 por 161 entre 65 que es igual a 0.27 gramos de sulfato de zinc. Y a su vez 0.27 gramos de sulfato de zinc aportan 0.05 gramos de azufre. Para el cobre, está disponible en el sulfato de cobre que tiene un peso molecular de 159.5. Un mol de sulfato de cobre pesa 159.5 gramos y aporta 63.5 gramos de cobre. Calculamos ahora la cantidad de sulfato de cobre para aportar 0.02 gramos de cobre. X es igual a 0.02 por 159.5 entre 63.5 es igual a 0.05 gramos de sulfato de cobre. A su vez, 0.05 gramos de sulfato de cobre aportan 0.01 gramos de azufre. Para cubrir el requerimiento de 67 gramos de azufre, se aumenta la cantidad de sulfato de magnesio a 251.25 gramos. Seguimos con el boro, que está disponible en el ácido bórico. Este tiene un peso molecular de 62. Un mol de ácido bórico pesa 62 gramos y aporta 11 gramos de boro. Y calculamos la cantidad de ácido bórico para aportar 0.44 gramos de boro. Entonces, X es igual a 0.44 por 62 entre 11 es igual a 2.48 gramos de ácido bórico. Por lo tanto, se requieren 2.48 gramos de ácido bórico para completar 0.44 partes por millón de boro. Y para terminar, el molibdeno está disponible en el molibdato de sodio, que tiene un peso molecular de 206. Un mol de molibdato de sodio pesa 206 gramos y aporta 96 gramos de molibdeno. Y calculamos la cantidad de molibdato de sodio para aportar 0.007 gramos de molibdeno. Tenemos a X es igual a 0.007 por 206 entre 96 es igual a 0.015 gramos de molibdato de sodio. Entonces, 0.015 gramos de molibdato de sodio aportan 0.007 partes por millón de molibdeno. Las cantidades de nutrientes requeridas de acuerdo con nuestros cálculos son 750.3 gramos de nitrato de calcio. 486.87 gramos de nitrato de potasio. 136 gramos de fosfato monopotásico. 251.25 gramos de sulfato de magnesio. 5.4 gramos de sulfato de manganeso. 3 gramos de quelato de hierro. 2.48 gramos de ácido bórico. 0.27 gramos de sulfato de zinc. 0.05 gramos de sulfato de cobre. Y 0.015 gramos de molibdato de sodio. 0.015 gramos de molibdato de molibdato de molibdato. Derart- def dadasiphugas deЕlderdoinölderdoinölderdoinölderdoinöldrezdoinölderdoinölderdoinölderdoinölderdoinölderdoinölderdoinölderdoinölderdoinölderdoin ostio. Gracias.